Más de 20 hectáreas del estado ecuatoriano han sido ocupadas ilegalmente por traficantes de tierra en Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. Las mafias cobran por cada solar hasta 2 mil dólares. Como nos informa César Velasegui, tres personas han sido detenidas esta semana. Son parte de los casi mil solares que han sido delimitados ilegalmente en zonas de Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil, con el fin de venderlos y promover nuevos asentamientos irregulares. Con cintas plásticas, cañas e incluso bloques de cemento, los compradores levantan su hogar, tras la promesa de los traficantes de que una vez construidas las estructuras, serán legalizadas. Por ejemplo, en el cerro de la cooperativa Las Camilas, cuyos terrenos pertenecen al estado, se han identificado 500 lotes. Cada uno puede ser vendido por los traficantes de tierra, entre 500 y 2 mil dólares, dejando una ganancia aproximada de un millón de dólares. Durante esta semana se han realizado una serie de operativos por parte de las Fuerzas Armadas, Policía, Gobernación y Personal de la Secretaría de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares. Han sido detenidas tres ciudadanos. Uno está acusado por tráfico de tierras, se capturó en delito aflarante, y dos estarían por el tema de infiltración a un área de seguridad. En este plano satelital, las autoridades han determinado que cuatro sectores han sido aprovechados por los traficantes de tierra. Algunos de ellos ya han sido identificados y denunciados en la Fiscalía por los perjudicados. Este viernes se realizó una reunión interinstitucional para iniciar una serie de operativos contra la proliferación de invasiones. Ya mantendríamos fechas en las cuales podríamos limpiar estos predios de todos estos parcelamientos que se han realizado. Asentamientos ilegales que no solo se han dado en Montesinaí, sino también en Chongón, en terrenos privados. Estas estructuras ilegalmente edificadas también serán retiradas.